de dos motociclistas en un cruce semafórico intermitente en la ciudad de Asunción uno de los motociclistas falleció en el mismo lugar estoy hablando de Rolando Gustavo Malosevich Finés de 36 años de edad que chocó con su motocicleta Honda contra otra motocicleta de la marca Kenton 200 modelo Dakar en el cruce entre España y Brasilia donde el semáforo estaba intermitente hay que indicar que este cruce siempre es peligroso un cruce semafórico por cierto pero después de la medianoche las luces intermitentes aparentemente uno o los dos conductores no tomaron la debida precaución para cruzar estas avenidas y allí se produjo la colisión y el posterior fallecimiento como dije de Rolando Malosevich de 36 años de edad aparentemente esta persona fallecida llevó la cabeza por el cordón de la acera que está en la misma esquina de una estación de servicios la otra persona identificada como Luis Abraham Villarreal de 24 años de edad sufrió heridas y esta persona está internada en el hospital de traumas Ministerio Público, la agente fiscal esta mañana van a observar imágenes de circuitos cerrados para ver cómo fue el accidente porque no hubo testigo presencial de esta colisión vayamos a escuchar al bombero voluntario como así también a la agente fiscal una colisión de dos motocicletas lastimosamente tuvimos una persona fallecida y la otra fue trasladada por la ambulancia de la Cruz Roja a emergencias médicas muy fuerte el impacto voluntario y mira, la verdad que nosotros creemos que sí fue bastante fuerte porque lastimosamente el fallecido sufrió una herida de consideración ya prácticamente irreversible ¿a la altura de dónde recibió la herida? en la cabeza en la cabeza en el rostro y cabeza ¿usaba casco? la verdad que no podemos determinar eso porque al llegar ya encontramos su casco al lado del cuerpo y no podríamos asegurarte eso ¿el otro involucrado cómo está? el otro involucrado se fue con posibles fracturas en el miembro inferior y fue trasladado por la ambulancia de la Cruz Roja uno de ellos resultó fallecido y otro se encuentra en emergencias médicas aparentemente porque un fuerte impacto ¿qué te lo hicieron, doctor? de momento estamos recabando todas las fotografías y vamos a ver una pericia accidentológica al respecto vamos a ver también cámaras vamos a ver no estamos teniendo testigos pero vamos a estar viendo eso también no tenemos mayores informaciones todavía pero ambas motocicletas habrían colisionado aparentemente bueno, y tenemos una uno de ellos por una muerte por traumatismo cráneo encefálico aparentemente llevó la cabeza por donde la acera podría ser esa una hipótesis aparentemente sí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!